¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy la interiorista Liliana Michell y hoy les traigo un especial para Semana San. ¿Cómo hacer y cómo preparar tu mesa para recibir a tu familia o invitados de una manera muy original? ¡Comenzamos! Primero voy a trabajar con los centros de mesa. Depende mucho de la mesa. Esta mesa es pequeña. Es de seis personas. Bueno, puede ser de ocho. Si se fijan aquí, dice para que vieran cómo se puede caber de ocho. Pero lo ideal por el tamaño es para seis. Y si tú quieres, tiene mucha gente un guía, puedes apretar. ¿Qué es el tamaño ideal? Es una mesa de dos quince por uno quince. Esta es una mesa de seis personas, pero perfectamente puedes meter ocho un poquito más. Aparte, tiene mucho que ver la silla. Esta silla es muy bonita. Es alta y todo, pero es delgada, no es ancha. Entonces, si es silla-sillón, pues no te van a caber si acaso seis. Entonces, fíjate muy bien qué tipo de silla. Aquí hay dos tamaños de charolas. Para lo que yo quiero hacer, voy a necesitar un solo tamaño. Porque vamos a poner dos centros de mesa. Y como es chica la mesa, van a ser charolas chicas. Van a ver. Este. Como lo voy a hacer un tema más marítimo, hasta las plantas nos van a ayudar a que se note que es de mar. Estos jarrones son unos garrafones aqua padrísimos. ¿Cómo resaltas un aqua? Un color aqua lo resaltas con flor blanca. Y claro que la base plata hace que el guau. Eso es lo que hace con el aqua. Los colores. Vean los colores. ¿Cómo es una playa? Una playa es azul del mar. Es el café de la arena. Y hay, claro que hay temáticas verdes y la espuma blanca de las olas. Entonces, es lo que estamos tratando de hacer. Que toda la naturaleza esté aquí. Qué cosa tan linda. Miren, se los voy a enseñar. Ya es de nuestra... Yo les digo las artistas. Pero un artista que tenemos aquí que hace los arreglos de flores preciosos. Vean qué hermoso. Estos arreglos, que tienen toda la variedad de verdes, hace que se vea muy divertido y muy alegre. Ahora, yo le puse acá una base, una caja azul de piel, azul marino, porque estamos haciendo contrastes con los colores. El florero es blanco, la base es blanca, es vidrio blanco, que es muy bonito el vidrio blanco. Y el azul marino y el verde. Y el verde no es un solo verde, son muchos tonos de verde. Entonces, hace que se vea súper alegre, que ahorita es lo que queremos. Vean esta obra que elegimos. Está, aparte de preciosa, está divertidísima. Vean ese pulpo. Qué cosa tan bonita. Entonces, queremos que haga juego todo. Todo, todo, todo va a entrar en la temática de nuestra mesa. Que claro, que con una obra de estas no quiere decir que nomás vas a poner cosas del mar. Puedes hacer lo que quieras, pero es que está tan hermoso que no resistí la tentación de ponérselos en el video. Vean el manté. Es agua también y hace muy bonito juego de colores con la mesa color natural. Se ve increíble. Y estamos embonando los tonos. Se ve presión. Mi plato base. Vean qué hermoso plato. También es agua y tiene puntitos blancos y se ve muy bonito. Acuérdense con las vajillas que las pueden combinar. Tienen vajilla blanca con este precioso cabello. Fíjense muy bien. Este es el plato de ensalada. No pongan más platos de los que necesitan. Yo aquí voy a poner todo porque quiero que vean cómo se ve todo completo. Pero cuando tus invitados, tú ven muy bien y más en la época esta que todo es fresco. El hondo muchas veces son para aguachiles, cosas frescas, ricas, que tienen juguito, cocteles. Se ven muy ricos y se ven muy bien. Este puede ser botanero o ensaladero. Y ahorita todo es tan fresco que se ve muy padre. ¡Vamos! ¡Vamos! Vean esta copa que padre está. Cuando tienen una copa de color, acuérdense que es la del agua. Y es muy bonita. Ahora sí, también le van a poner de vino. Es la transparente. No se les olvide ese detalle. ¡Vamos! ¡Vamos! Estas, que son con chicas, pueden servir de botaneros y son hermosos. Aparte, vean la tonalidad, qué hermosa la concha. Estás en la temática del mar, no rompe nada de esto y se ve súper original. Bueno, ahora me voy a animar a poner... Estos, la verdad, son extras, pero de esos extras bien divertidos que hacen que la temática se vea muy bonita. Son tortugas, pero se ven lindas. Vean qué bonitas se ven. Vean esto, qué cosa tan lindo, ¿eh? No, 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 es una concha gigante padrísima, que claro que es un adorno. Los cubiertos es un tema importante y hay unas cosas hermosas de cubiertos. Estos quedan perfectos. Vean esto, acuérdense. La cuchara siempre va del lado derecho. El tenedor va del lado izquierdo. El cuchillo va del lado derecho con el filo dentro. Y la cucharita puede ir aquí si no te cabe allá o puede ir acá. Y se ve hermoso. ¿Ya armaste en tu mesa? Vean qué cosa tan hermosa. Depende mucho de su silla. Yo generalmente cuando es una silla así de chiquita no lo pongo. Pero si son sillas honditas y son de silloncito, sí pueden ponerlos. Yo se las voy a poner para que vean qué bonito se ve. Y además amarremos con el cuadro muy bien. Vean qué hermoso. Vean otro modelo que tenemos de cojín que se me encanta. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Bueno, pues ya están listas para recibir a sus invitados. A mí es una época del año que me encanta porque el clima es precioso. Disfrútenlo. Es una cosa que tienes que disfrutar. Nomás sentir el aire, estar afuera, respirar la naturaleza. Es preciosa. No tienes que estar en el mar para hacer una mesa así. Puede ser en el jardín de tu casa. No tiene que ser grande. Puede ser chiquito. Lo que tienes que usar es tu creatividad y hacer feliz. Feliz. Bueno, a mí me encanta porque recibes a tu gente, a tus amigos, a tu familia de una manera especial. Que es lo que nos importa y que se divierta. Hasta la próxima. Acuérdense. Si tienen dudas, sugerencias, comentarios, si quieren que les haga videos nuevos, díganme, escríbanme. Yo encantada se los hago. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.